Son las 9.42 y vamos a un duro round que se dio en las redes sociales. Se trata de Natalia Valdebenito y Arturo Ruiz Tagle. Esto a raíz de una pésima broma, entre comillas, de Arturo Ruiz Tagle, que le respondió a un joven transgénero. Un chiste de muy mala clase y que obviamente hizo arder a Natalia Valdebenito. Ella dice que no tiene nada personal contra él, pero que no va a aceptar jamás abusos verbales como el de Arturo Ruiz Tagle. Vean la nota. Los humoristas se ríen de todo, de todo, de los hombres, de los mujeres, de los pelados. Yo no vi chiste, la verdad, entonces defenderlo por ese lado me parece una canallada. Este chiste nos falta al respeto, es una situación de un hombre. Te hago una pregunta a ti, ¿cómo reaccionarías si te acostás con una mujer y despertás con un hombre? Yo no soy, ¿cómo se puede? Ciega ante una injusticia. A mí me sale de la guata reaccionar, ¿cachai? Y hay gente que se hace la lesa y hay otra que no, o sea, como que tiene que ver con eso. Dime si diretes entre Natalia Valdebenito y Arturo Ruiz Tagle en redes sociales, luego de que el comediante se trenzara en una discusión virtual con un joven transgénero. Más tristeza me da que aún existan personas que esto lo ven con morbo. Yo nací físicamente mujer, y dime acaso, ¿se me nota? Y si me quiero desenvolver en la sociedad como el hombre que me siento y soy, ¿te hace daño? Si quiero tener los mismos derechos para poder optar por un trabajo o estudios, ¿acaso no puedo simplemente porque ustedes creen que se me paró la raja un día y quise probar cómo sería ser hombre? Pero, ¿tienes vagina acaso? Si te digo que nací en cuerpo de mujer, ¿qué crees tú? Su humorista, famoso por su melena y el personaje de Arturito, criticó en tono irónico a un joven trans en las redes sociales, asegurando que no estaba de acuerdo con que tuviera legalmente la identidad de género masculina, cuando en realidad, según él, no lo era. Ahora, si conoces a una mujer, tienes que preguntarle, oye, ¿tú siempre has sido mujer? Sí, claro, y te muestra el carnet. ¿No tienes tu carnet antiguo por casualidad? Ahora entiendo por qué la franja del no llevaba un arco iris. De acuerdo con el artista, el joven solo intentaba engañar a la gente, y pese a que algunos salieron a enrostrarle lo injusto de sus dichos, Huistagles solo fue escalando en sus comentarios. Es más hombre que yo, ja, ja, ja. Pero si es una mujer disfrazada, y ahora el Estado dirá con un papel que es hombre, ja, ja, ja. Ya. O sea, andas disfrazado de hombre. A mí me sale un c*** vestido de mujer que me seduce si me entero, que es hombre, le saco la c*** corta. Ja, 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 ja. ¿Qué clase de hombre me estás hablando? Qué lamentable tu pensamiento. Otros usuarios de Facebook se fueron en picada contra el humorista, y no dejaron pasar lo que a juicio público fue un arranque de homofobia. ¿Qué c*** te c***? ¿De qué mierda te crees de hablar así? El humorista, sin embargo, se defiende y asegura que está en su derecho de reírse de los temas que quiera, aunque en este caso dice solo haber dado una opinión respecto. Dice C***. ¡Gracias!